Algo hay llenando mi corazón Ruye en mí y no lo puedo explicar Me hace sentir tan hermosa sensación Y solo sé que no lo puedo callar Que su dulce amor fue la solución La solución Siento fuego ardiendo llenándome hoy Llenándome hoy Llena su presencia Cada espacio en mi ser Eres Dios, eres fiel Todo ha hecho nuevo Y me ha dado su amor sin poner condición Puedo sentir tan hermosa sensación Lo que encontré Llené todo mi interior Y su dulce amor fue la solución La solución Siento fuego ardiendo Llenándome hoy Llenándome hoy Llena su presencia Cada espacio en mi ser Eres Dios, eres fiel Todo ha hecho nuevo Y me ha dado su amor sin poner condición En la cruz Con la cruz Llené todo mi culpas Llené todo mi culpas Borró mi dolor Fue por amor Hoy me puedo gozar Con la vida que su sangre compró Fue por amor Llená su presencia Cada espacio en mi ser Eres Dios, eres fiel Y me ha dado su amor Me ha dado su amor Llené todo mi corazón La presencia Es mi esencia Cada espacio en mi ser Eres Dios, eres fiel Creo nuevo Y me ha dado su amor sin poner condición Ella es su presencia, llena su presencia Todo en la tierra es un huevo y me ha dado su amor Solo tú eres fiel Ella es su presencia, llena su presencia Todo en la tierra es un huevo